hola a todos hoy voy a tejer este hermoso punto que es múltiplo de 16 más tres puntos de equilibrio que sólo se repiten una vez no es un punto reversible comencemos voy a usar lana silvia chalaquita y agujas número 3 yo tengo voy a tejer dos motivos un punto de borde 16 para el primero 16 para el segundo y tres puntos de equilibrio los puntos de equilibrio sólo se hacen una vez y un punto de borde si ustedes quieren hacer 345 motivos etcétera monta un punto de borde 16 para el primero 16 para el segundo 16 para el tercero 16 16 16 tantas veces quieran y al final aumentan 3 los tres como dicen no sólo una vez no importa cuántos motivos saben sólo una vez y un punto de borde al final y la hilera número 1 pasan un punto de borde sin tejer comenzamos el motivo con 7 revés 1 2 3 4 5 6 y 7 y aquí hacemos lo siguiente un derecho tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho 6 puntos en total al derecho 1 2 3 4 4 y 6 termina el motivo segundo motivo repetimos 7 revés 1 2 4 5 6 y 7 así hacemos un derecho 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 7 7 9 8 9 9 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 11 12 11 11 12 11 11 12 11 12 12 12 13 debajo del punto son al derecho cuando miran cadenitas debajo del punto al derecho así en otras hileras se van a trabajar con lazadas las lazadas lo van a tejer al revés en las hileras pares y hasta finalizar lo hacen así revés y derechos como cadenitas y el último punto de borde al revés termina hilera número 3 pasas un punto de borde sin tejer comenzamos con 3 revés 2 y 3 un derecho 3 revés 1 2 y 3 un derecho tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho hacemos 5 derechos 1 2 3 4 y 5 aquí termina el motivo segundo motivo repetimos 3 revés 1 2 3 un derecho 3 revés 1 2 y 3 hacemos un derecho tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho 5 derechos 1 2 3 4 y 5 termina el motivo 3 revés 1 2 y 3 un punto de borde al borde al revés hilera número 4 los puntos como se presentan derecho al derecho y revés al revés ya saben vuelvo a repetir los puntos de borde en las hileras pares o impares en cualquier hilera el primer punto se pasa sin tejer y el último se teje al revés hilera número 5 pasas un punto de borde sin tejer comenzamos con tres revés 1 2 y 3 1 lazada un derecho 1 lazada y 3 repes 1 2 y 3 un derecho tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho 11 4 derechos 1 2 a 4 survivors 2 después 1 2 y hay dos puntos posteriores 1 2instit Kids 1 2 y 3 1 lazada y 3 repetimos 3 revés 1 2 y 3 otro derecho 1 1 2 y un derecho tomamos dos puntos por detrás y los dejemos juntos al derecho 4 derechos 1 2 3 y 4 termina el motivo tres puntos de equilibrio al revés 1 2 3 un punto de borde al revés hilera número 6 los puntos como se presentan derecho al derecho revés al revés y las hadas al revés hilera número 7 pasas un punto de borde sin tejer comenzamos con 3 revés 1 2 y 3 un derecho una lazada un derecho una lazada un derecho 3 revés 1 2 y 3 un derecho tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho 3 derechos 1 2 3 termina el motivo segundo motivo repetimos 3 revés 1 2 2 3 un derecho una lazada un derecho una lazada un derecho 3 revés 1 2 y 3 un derecho tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho 3 derechos 1 2 y 3 termina el motivo 3 puntos de equilibrio al revés 1 2 3 un punto de borde al revés hilera número 8 los puntos como se presentan derecho al derecho revés al revés y las hadas al revés y las hadas al revés hilera número 9 pasas un punto de borde sin tejer comenzamos con tres revés 1 2 y 3 2 derechos 1 2 una lazada un derecho una lazada dos derechos 1 2 3 revés 1 1 2 2 2 y 3 un derecho tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho 2 derechos 1 2 2 y acá segundo motivo repetimos 3 revés 1 2 3 1 1 2 y acá segundo punto Sam dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho dos derechos 1 2 termina el motivo en tres puntos al revés 1 2 y 3 que son de equilibrio y un punto de borde al revés hilera número 10 los puntos como se presentan derecho al derecho revés al revés y las hadas al revés hilera número 11 pasas un punto de borde sin tejer comenzamos con 3 revés 1 2 3 derechos 1 2 3 una lazada un derecho una lazada tres derechos 1 2 3 3 revés 1 2 un derecho tomamos dos puntos por detrás y los dejemos juntos al derecho un derecho y termina el motivo segundo motivo repetimos 3 revés 1 2 y 3 3 derechos 1 2 y 3 una lazada un derecho una lazada 3 derechos 1 2 3 3 revés 1 2 3 un derecho tomamos dos puntos por detrás y los dejemos juntos al derecho un derecho 3 puntos por detrás y los dejemos juntos por detrás y los dejemos juntos al revés 1 2 y 3 un punto de borde al revés hilera número 12 los puntos como se presentan derecho al derecho revés al revés y las hadas al revés hilera número 13 hilera número 13 pasas un punto de borde sin tejer comenzamos con tres revés 1 2 y 3 tomamos un tejemos un derecho y un derecho tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho un derecho una lazada un derecho una lazada un derecho una lazada y cuatro derechos 1 2 3 4 3 revés 1 2 y 3 un derecho tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho segundo motivo repetimos tres revés 1 2 2 y 3��게요 3 9 1 1 2 3 3 un derecho un derecho 1 1 2 3 y 4 1 1 2 2 3 1 1 2 3 volteemos 5 4 1 2 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 11 12 12 14 13 13 13 13 13 13 13 14 14 13 2 y 3, un derecho, tomamos 2 puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho, disculpen la bulla, 3 revés, 1, 2 y 3, que son de equilibrio y un punto de borde al revés. Hilera número 14, los puntos como se presentan, derecho al derecho, revés al revés y lazadas al revés. Hilera número 15, pasas un punto de borde sin tejer, comenzamos con 3 revés, 1, 2 y 3, un derecho, tomamos 2 puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho. En total son 7 derechos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya, hacemos 3 revés, 1, 2 y 3, pasas un punto sin tejer, volteas el siguiente punto, devuelves los 2 puntos a la uja izquierda, tomas 2 puntos por delante y los tejes juntos al derecho. Termina el motivo, 3 revés, 1, 2 y 3, un derecho, tomamos 2 puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho, 7 derechos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 3 revés, 1, 2, 3, pasas un punto sin tejer, volteas el siguiente punto, devuelves los 2 puntos a la uja izquierda, tomas 2 puntos por delante y los tejes juntos al derecho. 3 puntos al derecho, 3 puntos al derecho, 3 puntos al derecho, 1, 2 y 3, un punto de borde al revés, así. Ya, hilera número 16, hilera número 16, los puntos como se presentan, derecho al derecho, revés al revés. Y hilera número 17, pasas un punto de borde sin tejer, comenzamos con 3, revés, 1, 2, 3, un derecho, tomamos 2 puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho. 6 derechos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En total 7, revés, 1, 2, 3, 4, espérense, ya me estoy confundiendo. Son 4, sí, 4 revés y termina. Segundo motivo, repetimos, 3 revés, 1, 2 y 3, un derecho, tomamos 2 puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho, 6 derechos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 4 revés, 1, 2, 3, 4, termina el motivo, 3 puntos de equilibrio al revés, 1, 2 y 3, un punto de borde al revés. Hilera número 18, los puntos como se presentan, derecho al derecho y revés al revés. Hilera número 19, pasas un punto de borde sin tejer, comenzamos con 3, revés, 1, 2 y 3, un derecho, tomamos 2 puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho, 5 derechos, 1, 2, 3, 4 y 5. Continuamos con 3, revés, 1, 2 y 3, un derecho, tomamos 2 puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho, 5 derechos, 1, 2, 3, 4, 4 y 5, 3, revés, 1, 2, 3, 1, 2, 3, un derecho, termina el motivo, 3 puntos de equilibrio al revés, 1, 2 y 3, un punto de borde al revés. Hilera número 20, los puntos como se presentan, 1, 2 y 3, hilera número 21, pasas un punto de borde sin tejer, comenzamos con 3 puntos al revés, 1, 2 y 3, un derecho, tomamos 2 puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho. 3, espérate, 4 derechos, 1, 2, 3 y 4, 3, revés, 1, 2 y 3, una lazada, un derecho, una lazada y termina el motivo. Segundo motivo, repetimos 3, repetimos 3, revés, 1, 2, 3, un derecho, tomamos 2 puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho, 4 derechos, 1, 2, 3 y 4. 3, revés, 1, 2, 3, 1, 2, 3, una lazada, un derecho, una lazada y termina el motivo. 3, revés, 3, revés que son de equilibrio, los 3 y un punto de borde al revés. Hilera número 22, los puntos como se presentan, derecho al derecho, el revés al revés, las lazadas también al revés. Hilera número 23, pasan un punto de borde sin tejer, comenzamos con 3 revés, 1, 2 y 3, un derecho, tomamos 2 puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho, 3, 3 derechos, 1, 2 y 3, 3 revés, 1, 2 y 3, un derecho, una lazada, un derecho, una lazada y un derecho. Aquí termina el motivo, aquí termina el motivo, segundo motivo, repetimos, 3 revés, 1, 2, 3, un derecho, tomamos 2 puntos por detrás y los dejemos juntos al derecho, 3 derechos, 1, 2, 3, 3 revés, 1, 2, 3, un derecho, una lazada, un derecho, una lazada, un derecho, termina el motivo, 3 puntos de equilibrio al revés, 1, 2, 3, un punto de borde al revés, hilera número 24, los puntos como se presentan, derecho al derecho y revés al revés y las lazadas al revés. hilera número 25, pasas un punto de borde sin tejer, comenzamos con 3 revés, 1, 2, 3, un derecho, tomamos 2 puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho, 2 derechos, 1, 2, 3 revés, 1, 2, 3, 2 derechos, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 1 2 una lazada un derecho una lazada y dos derechos 12 termina el motivo tres puntos al revés 1 2 y 3 un punto de equilibrio diré un punto de borde al revés hilera número 26 los puntos como se presentan derecho al derecho revés al revés y las lazadas al revés hilera número 27 pasas un punto de borde sin tejer comenzamos con tres revés 1 2 y 3 un derecho tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho un derecho dos revés tres revés disculpen 1 2 y 3 3 derechos 1 2 y 3 hacemos una lazada un derecho una lazada tres derechos 1 2 y 3 termina el motivo segundo motivo repetimos tres revés 1 2 y 3 un derecho tomamos dos puntos por detrás y los dejemos juntos al derecho un derecho tres revés 1 2 y 3 3 derechos 1 2 3 termina el motivo tres puntos de equilibrio al revés 1 2 3 un punto de borde al revés hilera número 28 los puntos como se presentan derecho al revés y hilera número 28 los puntos como se presentan derecho al derecho y revés al revés lazadas al revés hilera número 29 pasas un punto de borde sin tejer comenzamos con tres revés 1 2 y 3 un derecho tomamos dos puntos por detrás y los dejemos juntos al derecho 3 revés 1 2 y 3 un derecho tomamos dos puntos por detrás y los dejemos juntos al derecho un derecho una lazada un derecho una lazada 4 derechos 1 2 3 y 4 termina el motivo segundo motivo repetimos tres revés 1 2 3 1 derecho tomamos dos puntos por detrás y 4 4 llegamos juntos 1 2 2 3 1 1 4 3 chilli 2 5 y 2 1 2 y 3 2 1 2 2 1 1 2 1 3 y 4, termina el motivo, 3 puntos de equilibrio al revés, 1, 2 y 3, un punto de borde al revés, hilera número 30, los puntos como se presentan, derecho al derecho, revés al revés y lazadas al revés. Hilera número 31, pasas un punto de borde sin tejer, comenzamos con 3 revés, 1, 2 y 3, un momento, pasamos un punto sin tejer, volteamos el siguiente punto, devolvemos los 2 puntos a la uja izquierda, tomamos 2 puntos por delante y los tejemos juntos al derecho. Hacemos 3 revés, 1, 2 y 3, un derecho, tomamos 2 puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho, 7 derechos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Segundo motivo, repetimos, 3 revés, 1, 2, 3, pasan un punto sin tejer, voltean el siguiente punto, devuelven los 2 puntos a la uja izquierda, toman 2 puntos por delante y los tejen juntos al derecho. 3 revés, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, un derecho, tomamos 2 puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho. 7 derechos, 7 derechos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, termina el motivo, 3 puntos de equilibrio al revés, 1, 2 y 3, un punto de borde al revés. Hilera número 32, los puntos como se presentan, derecho al derecho, revés al revés, en este caso es todo. Y ya, acá, hilera número 33 como la hilera número 1, hilera 33 como la hilera número 1. Y así repiten el motivo tantas veces quieran, hilera 33 como igual que la 1, ya. Prácticamente sería todo, cualquier duda me lo dejan en los comentarios, respondo más en el canal y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.